Televisión París Canal 6 presenta un reporte especial sobre el encuentro de escritores panel de diálogo literario organizado por parte del semanario La Crónica del Cantón Vinces. Este evento se cumplió el día sábado 28 de mayo del año 2016. Por conmemorar el 15 de noviembre del año 2016, el aniversario número 30 del semanario La Crónica de Vinces, el sábado 28 de mayo del año indicado, este importante medio de comunicación impreso organizó un encuentro de escritores, panel de diálogo literario, mismo que contó con la presencia de la mayoría de los escritores de Vinces y de la provincia de Los Ríos, programa que se realizó en el Salón de Eventos París Chiquito del Hotel Noches de París. El moderador del programa fue el licenciado Belfort Cerna Zambrano, director de La Crónica. La bienvenida oficial al encuentro la realizó la licenciada Sara Acosta Sandoya, gerente del semanario La Crónica. El 15 de noviembre del año 1985, se celebró la palabra La Crónica, con expresiones como estas. En su primer editorial que dice así, abro conmigo, con plenitud de ideales y optimismo, iniciamos esta labor periodística convencidos de la imperiosa necesidad de que nuestra ciudad, conforme a su vida cultural y desarrollo, debe de contar con un medio de comunicación, a través del cual se expresen sus aspiraciones, actividades y problemas. De autoría, el profesor Gonzalo Guilla Morán, editorialista por 28 años de este semanario. Y más adelante dice textualmente, en una tribuna abierta del pensamiento, exactamente eso que hemos querido mostrar a lo largo de estos 30 años. Posterior a ello, se les consultó a los ilustres escritores, la razón fundamental de haber publicado sus obras. Yo diría que el gran arquitecto del universo dispone las cosas como deben ser. Ya uno nace con un camino predestinado. Yo creo que la historia, como históricamente, aquí en el país y creo que en el mundo, le escriben los vencedores, le escriben los poderosos. Ellos ponen el relato. Y creo que la visión de muchos, que tal vez tenemos la posibilidad también de escribir, es darle voz a los vencidos. Ese es el compromiso que entendemos nosotros, los que nos hemos atrevido a escribir algo, debe ser realmente el gran objetivo. Servir a los demás. Escribir es servir. Necesitamos la esperanza de que meternos en un libro y decir, bueno, me olvido de mis problemas y esta noche voy a leer, me voy a meter en una fantasía y voy a enrolarme, y cuando despierta yo sabré que tuve una esperanza de que algún día poco sea diferente. De que yo tenía estas cosas y tenía ciertos relatos de mi tierra, de las costumbres, y me animaron a escribir. Intento hablar yo aquí, en este modestísimo espacio, en la crónica, de abajo, hacia arriba, desde la gente del pueblo, desde los héroes indivisibilizados, ese ejército de hombres y mujeres desconocidos, que se sostuvo con dignidad, que luchó férreamente, con su espíritu ascendrado en el amor por su comarca, con valores adquiridos que sus asentiantes. Mi padre empezó siendo periodista, ¿no? Y su primer periódico fue en el año 1926. Su periódico era La Voz del alumno, ¿no? Y fue acá en meses. Y después se fue a estudiar a Quito con una beca que le dio el Consejo Cantonal, que nunca la pagaba el Consejo, entonces a mis padres lo tenían ahí, viviendo de regalo, y lo mantenía su profesor, porque el Consejo nunca pagaba nada. Sin embargo, él siempre dijo que esta era la tierra linda, y quienes han leído montullos y montubiadas, que se habita toda la gentileza de publicar casi todas esas historias, de su vida real, nada de lo que hay ahí es mentira. Para escribir se necesita un poco de vocación para hacerlo. No todo el mundo se puede poner a escribir, porque entonces hubiera más escritores de lo que bastante que ya hay. Como hay vocación para jugar fútbol, para boxear, para jugar tenis, y para tantas otras habilidades, también se necesita un poquito de vocación, a más de la lectura, para poder sentarse a escribir. Esta es una opinión muy modesta, la mía. Y esto de escribir, como he escuchado a mis colegas, llama mucho la atención, ¿por qué? Porque la lectura podría ser, la escritura podría ser también una profesión, pero mucho lo hacemos como un hobby, porque nosotros tenemos una profesión, tenemos nuestras familias, tenemos nuestras actividades, y no hay tiempo para escribir. Mi especialidad no es la literatura, pero tuve un maestro como licenciado Simón Naranjo, Agnés, licenciado Simón Bonívar Aviles Naranjo, que mucha gente piensa que yo soy literato, porque creo que al igual que Olínden, muchos de aquí presentes que todavía no se han hecho notar, también escribo unos poemas, unos poemas medio aprendí lo que era la rima, la cuestión diarítmica, lo que es el estrofo al verso, no es lo que yo pienso y creo, en algunas, en algunos campos. Con la humildad que me ha caracterizado, y la gentileza, quiero compartir con ustedes un modesto conocimiento, no soy un escritor, pero sí he tenido posiblemente la vocación, una formación de hogar con valores, con grandes maestros que estuve en escuelas, en colegios, y en las universidades que cursé en estudios. Entonces, cada vez que hacía una tesis, yo decía, ¿a quién cómo sacarle billete? ¿Qué sacó billete? Entonces, de cada tesis, yo he hecho un libro. Yo recuerdo que una vez que me gradué de doctor en medicina, y me ocurrió de la ley, y me gradué de doctor en medicina. Y entonces, es el tema, el tema que es bonito y es subjetivo, y es un renglón que da billete. Después de mucho tiempo que quería hacer algunas publicaciones, solo he logrado unas cuantas por ahí, faltos de recursos y de posibilidades y de contactos. El semanario La Crónica de Vinces, que la preside el licenciado Berner Giela Acosta, trata de generar espacios culturales, donde la escritura también tiene su lugar, como una forma de hacer conciencia para despertar a esos nuevos escritores de Vinces, recuperando su estirpe de cuna y la cultura, tan necesario en estos tiempos. Televisión París, Canal 6, presentó un reporte especial sobre el encuentro de escritores, panel de diálogo literario, organizado por parte del semanario La Crónica del Cantón Vinces. Este evento se cumplió el día sábado 28 de mayo del año 2016. Mario Muñoz Cervado, Noti París, Canal 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!